¡Suscríbete! 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 ¡Bicho al callado! ¡Suscríbete! ¡Es una vez que comenzamos el mal! ¡No se vuelven pronto el disco de fatal! ¡Suscríbete! 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 Y en murio, sale el clorico, fantasía musical que estamos con él en el de Arreco, que están activando, ahí acá, ¿cuándo lo has escuchado esto? La ruana va de la casa. ¿Cuándo has escuchado esto? Tiene el sexo, en lo que quiero, 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 en lo que quiero. ¡Ajú, ajú, 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 aj Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Oye.